Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mancrat, estamos aquí en un nuevo video de Skywars y nos encontramos aquí en los series de Q-Crash Games para echar una partidilla refrescante en el mapa de Sundae y eso es un helado de plátano vamos a ir hacia allá chaval, quiero ese helado bueno, como siempre es Kid Full Hierro para comenzar y un saludo a todos los platanitos que me acompañan en la primera partidilla del día de hoy, madre mía ya me están disparando, con lo cual me meto aquí debajo no quiero tener problemas por ahora y el señor que está al lado se va a enterar de lo que vale Masi se va a enterar de por qué no debes de dispararme cuando empiece una partida, porque ahora vas a morir, por listo, vale, madre mía, voy súper chetado así que señor, más le vale a usted que tenga un montón de cosas, porque madre mía, madre mía, madre mía sí, métete para abajo, métete para abajo amigo métete para abajo amigo, mira, mira, mira toma, toma, para que me dispara otra vez dale, por listo y por eso no debes dispararle a Masi cuando empiece una partida de Skyward, jaja XD vale, vamos a pillar estas flechillas del señor que tenía el kit del arco, como no, el cacho de Trolaco voy a mirar también el otro cofre, que creo que no lo pillé entero porque me metí para abajo, a ver que tenemos por acá un platanote, dale flechillas y listo que listo, con lo cual vamos a ir ratu, what the fuck, el arco lol, madre mía, aquí cuidado hoy con los puentes es que desaparece todo chaval eh, Dios mío, ah vale, vale, que es que no cuando no suena el bloque, eso es malo eh vale, mira, 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 ahí va salseo, salseo salseo, 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 salseo eh, jeje, estoy en la isla del potasio la corono yo, el rey Masi quinto, ochenta y ocho, Dios del potasio extremo, yo declaro que esta es la isla intercontinental del superpotasio, a ver, que tal es por acá esto por aquí, el cubito de lava en Minecraft voy a ponerlo por acá, aquí tengo arco vale, esto así y esto así, a ver, se han dejado algo por acá lo único que necesito son unos patrones de diamante y ya voy super feliz vale, por otro lado está viniendo el señor Courtois se llama, jeje, Courtois portero del Chelsea, pero en sus ratos libres también juega Skyward, jeje Courtois 2015, what the fuck, ese nombre de Skyward vale, vamos a continuar ese hombre allá, la gente está cayendo o sea, yo veo sombras extrañas cayendo yo no sé qué ocurre aquí hoy pero ese señor corre a una velocidad brutal que es, Aubameyang o algo así madre mía, que alguien le pare las piernas a ese hombre vale, 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 ahí llego yo hola mío, ¿qué tal? we, 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 we este hombre no tiene no pack, Mike este hombre no tiene no pack lo he matado el hacker Mike lo he matado el hacker Mike madre mía, matando hacker en Sundae el hombre no se movía ni para atrás loco, what the fuck y encima los para atrás de diamante ahí está gracias a mi armadura he conseguido matarlo porque si no, me reventaba vivo o sea, ese hombre loco ¿de dónde ha salido? bueno, no pasa nada Courtois sigue vivo si tiene que estar por el otro lado venga, venga, continuamos, continuamos ufa, ahí hay salseo salseo del rico vale, no tengo arco de poder, tío lo único que me falta hay un team, hay un team ahí vale, vale, vale más si tienes que llegar, tienes que llegar cuidado, vale, ahí, perfecto corre, 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 corre que hay salseo, hay salseo hay salseo compañero tupitu venga, 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 venga el pin canario, el pin canario el pin canario es el mejor hasta luego compañero perfecto y creo que me ha hecho la del bug cachotrol muérete ya muérete ya venga, no me hagas la del bug que te reporto otra vez vale, pues listo hacker ok ok queda Courtois 2015 que está por el otro lado tío Courtois 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 es que me llaman hacker loco pero si ha hecho la del bug cachotrolaco te debería de haber reportado pues listo a ver queda el señor Courtois tiene que estar por el otro lado que lo vi yo antes va con pecherita de diamante o sea que cuidado porque puede ocurrir la la catástrofe bueno, un saludo para Claudia para Haga y para Carmen que está diciendo hola más y un saludo platanitos y platanitas vale, Courtois usted tiene que morir o sea, a no ser le voy a tirar flechas a ver si se las para tío, por curiosidad Courtois vente para acá vente para acá Courtois vale, ¿tiene pantalones? sí, sí tiene pantalones es un stiff tío uuuh, uuuh, uuuh Courtois 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 pero Courtois venga párate esa Courtois venga, venga avanzamos de isla avanzamos de isla a ver, copy a ver señor Courtois a ver, bueno voy a ir ampliando esto poco a poco para llegarle por un lado sin que el tío me pueda disparar ahí está, perfecto ahora, ya está mira, mira, mira espérate, ¿puedo hacer una cosa? ¿puedo hacer una cosa? mira, mira, mira hago así y hago así to-to-to-to-to 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 to-to-to-to-to-to to-to-to-to-to-to adiós Courtois hasta luego compañeros ganamos la primera partidita con hacker incluido oh yeah oye, pues al final la primera partida no ha estado tan mal primero he matado a un hacker que no se movía ni para atrás luego un señor machula del bug y también lo he tirado dos veces y por último Courtois pues bueno como era portero de fútbol de eso de Skyward no se enteraba mucho así que bueno le puse un cubito a la Minecraft y lo conseguí tirar a tomar por saco al mapa así que bueno nos encontramos ahora en la segunda partida mapa de Rainbow y el cofre no se abre porque hay un montón de lag en CubeLag ahí está, perfecto y bueno, como no LOL y ese ruido tan random como no un saludo a todos los platanitos que me acompañan y venga ahí que nos vamos por favor por favor CubeLag no me hagas la troleada de que me desaparezca el bloque que vuelva atrás 30 segundos que venga la gente y no me dé cuenta por favor solo quiero ganar esta partida para todos los platanitos perfecto que tenemos aquí isla blanca isla blanca este es mi enemigo y lo ha venido este hombre por detrás y yo he matado al que viene por detrás le estoy pegando le estoy pegando le estoy pegando pero WTF el lag is real el lag is real amigos y bueno conseguí matarlo sin tirarlo gracias lag no tengo pin que horario a ver esto por aquí esto por aquí vale perfecto 30 flechas me lo voy a poner por aquí para saber cuántas me quedan más o menos en la isla roja hay un Steve con una pechera de diamante muy pero que muy suculenta amigo quiero tu pechera la quiero right now venga ahí que vamos arco compañero con cuidado con cuidado arco compañero vale vale ahí está perfecto hola hola que me quema en lava se acabó quemando que hace no señor se ha suicidado es que era el Steve loco playa de la lava tío el tío con la lava y dice hola tengo lava se la pone al mismo y dice ponme tiro da igual vale verga la vida sabes pues eso eso es lo que ha hecho ese señor vale quedamos 11 personas esta parte está siendo un poco extraña la verdad por el tema de que no sé hay un poco de lag luego la gente madre mía cuando no escucháis que se pone el bloque es porque vais a volver atrás en el tiempo con total seguridad hay que estar ocurrido cosas muy extrañas tío y ese hombre va todo pago y me va a matar pero bueno yo me la juego se acaba de caer se acaba de caer venga venga a ver compañero venga afuera vale perfecto un team de 3 loco un team de 3 loco what the fuck este hombre este hombre no tiene nada este hombre no tiene nada el lag is real el lag is real what the fuck what the fuck haga frío haga calor llueva o nieve cubecraft sigue teniendo un lag increíble tío o sea porque me matan dos personas cuando se congela el tiempo se paraliza todo el universo y de repente cuando vuelve toda la vida estoy volando por la bola literalmente porque me han tirado dos tíos sin armadura o sea what the fuck nos encontramos ahora tercera partida mapa de 3 un saludo a todos los platanitos y por favor una espada diamante vale tengo una espada de madera suficiente para mi un arco por acá la pechirita de hierro está para más si 13 bloques tengo exactamente y vamos a comenzar yendo por el señor de al lado vale no 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 que este me tiene traqueado venga señor súbase súbase no vale con cuidado con cuidado venga señor vengase pero este señor mírala mírala vale 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 ahí está ahí está perfecto muérase muérase perfecto adiós compañero uy casi me tira eh ha estado a punto a punto a punto vale el otro hombre el otro hombre va a venir a por él a por él wow 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 hasta luego también vale ahora sí pechero de diamante para más si tengo la espada cheta ya de antes esto por acá un cubito de lava en minecraft que me voy a poner aquí mismo y wow vamos voy súper opa esta partida eh un saludo para todos y venga ya que nos vamos hola señor hola señor tengo cuántas flechas tengo tengo cero vale venga vamos a matar a este hombre también y venga hay que nos vamos seis personas quedamos eh dios vale vale creo que ha dado un lagazo eh ha dado un lagazo servidor mira eso madre mía que habían desaparecido todos los bloques madre mía el lag is real eh vale tranquilos 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 vale que va este señor me la quiere liar este señor me la quiere liar este señor me la quiere liar se quema el señor y se muere ahí está perfecto vale una kill más para más sí que he pillado he pillado los patrones y he pillado también lo que sería el super casco así que ya voy full diamante y preparado para la batalla aquí no había un señor o sea o se ha escondido ahí o se ha muerto una de dos o sea no sé qué le ha pasado no me he dado cuenta a lo mejor vosotros lo habéis visto caer y estaréis siendo pero más que ahí no hay nadie pero lo juro que no sé dónde se encuentra ese hombre vale cuatro personas allí hay uno vale está allí a lo lejos pero luego los otros tres que quedan o sea los otros dos que quedan no los logro encontrar con lo cual estoy ahora mismo en una inclusivado un poco troll míralo ahí estaba míralo míralo cacho de trollaco ¿sabes? madre mía el trollaco de skyward venga señor que ya te he visto eh a mí LOL LOL ese hombre es ese hombre es legolas legolas vale aquí estoy venga copi ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo va la vida? venga te voy a picar el árbol eh pero tú aquí tranquilo eh ahí voy ahí voy te talo esto venga y ahora ya se te va a desaparecer toda la isla por listo ¿qué pasa copi? venga venga cáigase usted para atrás uy 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 ahora ahí está venga adiós mío adiós mío adiós 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 este hombre no se cae ni para atrás ahora sí venga hasta luego vale perfecto tres personas quedamos vivas a ver creo que tengo que estar todas por allá así que vamos a ir continuando poco a poco petita a petita mira ahí hay uno vale compañero estoy aquí cerca voy a matarte LOL ese hombre se ha cañado y ganó la partida what the fuck pues nada he matado con la mirada en esta última partida así que bueno peltonito espero tanto muchísimo Abuelo para más y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, matanitos, adiós